...se ríe en la cara de la muerte, ¿no? Pero ahora no te veo reír. Tú mueres un cazarrecompensa, tú eres la muerte. Y no hablo metafórica, ni retórica, ni poética, ni teóricamente, ni de ninguna otra forma. Elegante, soy la muerte. Sin máscara. Se ríe en la cara de la muerte, ¿no? Pero ahora no te veo reír. Tú mueres un cazarrecompensa, tú eres... ...la muerte. Y no hablo metafórica, ni retórica, ni poética, ni teóricamente, ni de ninguna otra forma. Elegante, soy la muerte. Sin máscara. ¿Por qué el gato con bolas se viene en la cara de la muerte? Pero ahora no te veo reír. Tú mueres porno normal, tú eres... ...porno... ...purno. Y no hablo de fenta, ni de tombois, ni de porno 3D, ni de fembois, ni de ninguna otra forma. Exigante, soy el porno furry. Sin censura. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.